¡Adelante! ¡Los troyanos van hacia la victoria! ¡Los espartanos van hacia la victoria! ¡Los espartanos van hacia la victoria! ¡Los patanos! ¡Los espartanos van hacia la victoria! ¡Étienes en contra! ¡Los ofocados! ¡Los de los hermanos! ¡Losos! ¡Los y la gente! ¡Suscríbete! 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 ¡Buen trabajo, mortal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Te he entrenado bien! ¡Queda un minuto! ¡Gracias! ¡Quedan 30 segundos! ¡Racha de muerte! 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1 Hemos malinterpretado la profecía del oráculo.